Cada vez queda menos para que finalice sus estudios. La princesa Leonor finalizará sus estudios en el UWC Atlantic College de Gales e iniciará su formación militar en la Academia General Militar de Zaragoza. El 17 de agosto será el día en el que entrará para pasar los siguientes tres años en los tres ejércitos de las Fuerzas Armadas Españolas. Cada día se conocen más detalles de las normas a las que deberá someterse la hija de los reyes de España. El día de su ingreso, la princesa Leonor podrá estar acompañada de hasta cuatro familiares y al momento de llegar recorrerá las instalaciones del centro junto a ellos y a todos sus compañeros. Los últimos detalles que han circulado acerca de la princesa de Asturias tienen que ver con su estética que, una vez más, deberá modificar. Tres han sido los últimos cambios en este sentido de la princesa Leonor y se han visto reflejados en el cabello. Nada del otro mundo, sino que son características. El día de su ingreso, la princesa Leonor podrá estar acompañada de hasta cuatro familiares. Sin embargo, la princesa Leonor no podrá llevar peinados especiales en la Academia Militar. En dicho lugar rige la normativa que regula el corte de pelo, su tonalidad y peinado, el uso del maquillaje y esmalte, pendientes y otros adornos corporales. Llevar el pelo recogido en un moño, si es melena, en formaciones de especial relevancia, y en coleta o trenza para las actividades de instrucción y campaña o deportivas, es lo que reza la normativa. De esta forma, se terminaron los estilismos de pelo para la princesa Leonor. Eso sí, cuando tenga algún compromiso o acto oficial, podrá recuperar la rutina estilística y podrá volver a todos sus peinados habituales. Todos esperan que la princesa Leonor se adapte a esta nueva vida y a todos los retos que le pongan por delante.